Concluyó ya la reunión de la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara Baja. ¿Qué nos puede decir respecto de los temas que se están tratando y sobre la polémica que se genera en torno a la edad de imputabilidad de los menores? Bueno, lo que le puedo decir es que la verdad que estoy azorado. Ayer en el Senado, la vicepresidenta dando su interpretación de lo sucedido durante la dictadura genocida. El ministro de Justicia insólitamente atacando las minorías sexuales. Y bueno, ahora ya el colmo, ahora ya queriendo encarcelar niños. O sea, el proyecto es de encarcelamiento de niños. Encierro, sí. Encierro, encierro de los niños. Están creando problemas donde no los hay, las cifras son contundentes. Entonces, el conflicto con la ley penal por parte de menores de 16 años se da fundamentalmente contra delitos, contra la propiedad. Esto es robos, hurtos. ¿Qué manifiestan las carencias de este grupo que es el más pobre de la Argentina? La mayoría justamente durante las niñezas. ¿Qué quieren hacer? Ponerlos presos. O sea, creen que un buen lugar para un niño o niña de 13 años es una cárcel. Y la otra, ya el disparate supremo, es que no modifican el código penal. Bajan la edad de imputabilidad, no modifican el código penal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el delito de estupro, por ejemplo, donde el delito de estupro es tener relaciones sexuales consentidas o no con una mujer menor de 16 años. Bueno, entonces, si ese delito está así, si se baja la edad de imputabilidad hasta 13 años, puede suceder que una relación sexual consentida entre jóvenes, entre dos jóvenes masculinos y femeninos de 15 años, el menor quede detenido porque incurriría en el delito de estupro. Entonces, y al bajarle la edad de imputabilidad va preso. Claro. Locura. O sea, ya no solo quieren mandar niños presos, sino que quieren criminalizar un acto de amor entre dos adolescentes de 15 años. Gracias.